Amigos, bienvenidos a su canal de XT Gold Fans. Mi nombre es Gabriel García, coach fitness y soy coach de XT Gold Fans. Vamos a comenzar. Amigos, el tema de hoy es AppScoot Extreme. Este producto de XT Gold es una crema quemadora. Este tema de las cremas quemadoras ha estado un poquito como de moda, un poquito polémico, porque hay tantas, pero tantas cremas quemadoras en el mercado que tú te pudieras preguntar, ¿y realmente funcionan? ¿Cuál será la buena? ¿Cuál será solo mercadotecnia o un truco publicitario? Bueno amigos, la buena noticia que les tengo es que está comprobadísimo que la crema AppScoot Extreme de XT Gold realmente funciona y es muy eficaz. Es una crema que posee una tecnología con nanopartículas, lo cual la lleva a otro nivel completamente. O sea, estamos hablando de que esta crema tiene tecnología de por medio, una tecnología de vanguardia para penetrar muy profundo en las capas de la piel. Y esa grasa terca, esa grasa rebelde, les ayude a ustedes a eliminarla. Las personas que son conocedores del fitness o del culturismo o del entrenamiento, sabemos que para bajar el nivel de grasa hay que tener una dieta hipocalórica. Esto quiere decir una dieta baja en calorías, llevar a cabo un programa de cardiovascular en la intensidad adecuada, entrenarte bien también en las pesas, entrenarte bien en el cardio. Pero la dieta siempre va a ser algo que va a definir al máximo la calidad muscular. Pero hay ayudas dentro de las ayudas de los ciclos, de los fármacos, pues bueno, vamos a estar hablando de, ya hemos hablado de clembuterol, de quemador de grasa, inferno. Bueno, XT Gold tiene para ustedes la crema Abscut Extreme. Les voy a platicar una descripción más a fondo para que vean cómo trabaja y realmente los resultados son increíbles. No estamos hablando de que sea un producto milagro, eso se los tengo que recalcar, no es un producto milagro. Es una crema que te va a ayudar a lograr un realce, a quitarte esa grasa rebelde, pero tú tienes que poner de tu parte y hacer dieta y entrenar duro. La crema solo te va a ayudar a que esas zonas problemáticas, lonjitas, cadera, a veces esa grasa en las nalgas, esa grasa en las caderas. Las chicas que batallan tanto con la celulitis o con la grasa aquí en esta zona de los brazos, pueden aplicarse la crema Abscut Extreme y lograr un gran progreso. Les estoy hablando que es para formar parte de un plan integral, ¿ok? Abscut Extreme se le considera la mejor crema para quemar grasa. Está hecha con tecnología alemana con nanopartículas y lipo F18XT, con lo que puedes definir y cortar tus músculos en tu preparación. Aplica Abscut Extreme directamente en el área donde tienes la grasa acumulada, como alrededor de los abdominales, muslos, caderas, glúteos. La fórmula dérmica penetra la piel, ayudando a remover la grasa acumulada y conservar únicamente el contorno natural de la piel y el músculo. Abscut Extreme reduce notablemente la grasa y expone la tonalidad muscular natural. Solamente aplica tópicamente de forma directa en el área específica donde tú quieres lograr esa definición extra. El contenido de la crema es de 65 onzas o 184 gramos. Es tecnología vasógena transdérmica, lipo F18XT. Es una fórmula patentada de XT Gold, formada por cera de carnauba brasileña kosher, jojoba y acá hay aceite de coco orgánico. También contiene extracto de aloe vera, vitamina E y fragancia. Su uso es tópico y lo puedes usar de 2 a 3 veces al día en el área deseada. Si tú te vas a preparar para tus vacaciones, vas a ir a la playa, vas a ir a la alberca, si quieres un cuerpo playero con tu CISPAC, con tu abdomen bien marcado, la crema Abscut Extreme de XT Gold te va a ayudar a conseguir un mejor abdomen, una mejor cintura. ¿Cómo se aplica? Bueno, la puedes utilizar antes de que tú te vayas a entrenar. Puedes aplicarla en las zonas deseadas que quieres mejorar, en tu abdomen, en tu cintura. Si quieres definir mejor tus brazos, también ahí la puedes aplicar. La puedes usar unas 2 veces al día, incluso si tú vas al sauna o te vas a ir a hacer cardio, puedes aplicar la crema Abscut Extreme de XT Gold antes de que te pongas tu faja o antes de que te vayas a correr. La crema de Abscut Extreme la pueden usar tanto hombres como por mujeres. Las mujeres, pues en las zonas problemas, en las caderas, en los brazos, en cualquier área, en las chaparreras, cualquier área que ustedes quieran mejorar, puede ser usada por hombres o por mujeres. No es necesariamente una crema para personas que son culturistas, para personas que son de competencia, fisiculturistas o chicas fitness. No es propiamente una crema para gente que es deportista. Puede usarla cualquier persona que va al gimnasio o que está haciendo un plan de ejercicio para mejorar su composición corporal y que quieren reducir grasa en una zona en específico. Pueden apoyarse en la crema Abscut Extreme. Amigos, en la descripción del video les voy a dejar mis datos por si ustedes requieren una asesoría más específica, una orientación particular o si quieren conocer más de los productos de XT Gold, les voy a dejar la página de Facebook de la XT Gold Manía para que ustedes se unan y sean un XT Gold Fan. Si les gustó este video, regálenos un like y compartir para que más personas conozcan esta página. Suscríbanse por favor amigos al canal de YouTube de XT Gold Fans. Estén al pendiente de nuevos videos. Cada semana va a haber videos para que ustedes conozcan más los productos originales. No estén probando productos de dudosa calidad, de dudosa procedencia. Vayan a lo seguro, no hay nada mejor en el mercado que es XT Gold, así que ustedes se pueden convertir en un XT Gold Fans después de probar los productos. Mi nombre es Gabriel García, soy Coach Fitness y Coach de XT Gold Fans. Estén al pendiente de nuevos videos y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Triunfo Victoria. ¡Suscríbete al canal!